Quiero más de ti y habitar en tu presencia Ven cual para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia Ven cual para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Rebranza mi corazón, rebranza mi vida Entrego mi voluntad Así, todo lo que soy Señor Todo cuanto de tu estudio Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia Levante su mano y dígaselo con todo el corazón Ven cual para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Me gusta mi corazón Rebranza mi vida Te cuervo mi voluntad Aquí Todo lo que soy Señor 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 Yo quiero me igual Para que crezcas tú Te cuervo mi voluntad Sí Señor Te cuervo mi voluntad Lebranza mi corazón Te cuervo mi corazón Lebranza mi vida Lebranza mi vida Te cuervo mi voluntad Te cuervo mi voluntad A ti A ti Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Yo quiero venguar para que crezcas tú, yo quiero venguar para que crezcas tú, yo quiero venguar para que crezcas tú.